Bien, hola, ¿qué tal Madridista? Recordad dejar like y suscribiros a este canal, vamos con la noticia, doy ojito en Cataluña, en Barcelona, porque es su estrella, Jamal, que veremos si sigue toda su vida en el Barcelona, como sigue así, lo veo bastante complicado y encima de representante Méndez, cuidadín, porque encima el City va a intentar fichar a este jugador, no va a ser posiblemente este agosto, no lo creo, sino ya a partir del siguiente, a lo mejor sí que se están planteando este equipo, pues, el City, un equipo bastante potente en fichar a Jamal para mejorar su plantilla, imagínate que el City de Guardiola le quita al mejor jugador del Barcelona, sería algo bonito, pero a la vez no, porque el City se seguiría mejorando su equipo, un equipo estado, entonces, tiene cosas buenas y cosas malas en ese sentido esta operación, que veremos si se lleva a cabo, me lo puedo llegar a creer, aunque según Laporta, rechazó 200 millones por Jamal, con el PSG, no sé yo hasta qué punto eso es cierto, porque me parece bastante dinero cuando el Barçal lo necesita, sinceramente, así que, ojito, que esto puede ser la operación del próximo verano, algo así, y yo no lo descartaría, no lo veo imposible, así que, bueno, veremos cómo va todo este tema. Gracias. Gracias. Gracias.